Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Armonía Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Las mujeres cuando llegan a la fiesta, todas se ponen a murmurar Esta noche lo bailamos con la orquesta, este ritmo solecito para gozar Ellas se aprendieron a mover, un pasito adelante y otra atrás Bien cogidita la cintura, mira no paren de bailar Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Los muchachos también se lo aprendieron, para poderlo disfrutar Y así enseñar al mundo entero, este ritmo sabroso para gozar Ya todo el mundo se aprendió, el paso que acabamos de enseñar Solo queremos que lo bailen y con el coro lo vamos a cantar Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Sube la, sube la, sube la ¿Con quién? Almondita Vamos, va bien Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Ay, mira como se lo aprendieron, para poderlo disfrutar Y así enseñar al mundo entero, este ritmo sabroso para gozar Ya todo el mundo se aprendió, el paso que acabamos de enseñar Solo queremos que lo bailen y con el coro lo vamos a cantar Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar Este ritmo que se baila solecito, para que lo aprendas a bailar Sube la mano despacito, mira que te vamos a enseñar ¡Gracias!